Y hola que tal amigos como están espero que estén bastante bien chicos hoy de hoy les traigo un nuevo video para el canal y bueno básicamente nos encontramos en el episodio número 14 Bueno nos encontramos justo donde lo dejé en el episodio anterior y bueno primero que todo comentar unas cositas si me escuchas algo un poco abajo es porque este capítulo lo estoy grabando un poco noche Porque bueno básicamente es a la hora que tengo disponible ahorita para grabar y bueno este capítulo de una vez te aviso que es para juntar un poquito de materiales a lo mejor no estoy seguro entonces no te da muchas ilusiones Tienes dos capítulos el día de hoy pero no lo sé verdad también te quiero mencionar eso es que no no lo sé no sé y bueno voy a continuar con esta serie debido a que muchos de ustedes le dieron apoyo Y dijeron no deberías de seguir con la serie está cool que no sé qué entonces dije ah ok bueno vamos a grabar si les gusta pues lo trae ok Entonces lo que vamos a hacer ahorita es juntar un poquito de materiales en general un poquito de madera en específico de déjenme ver cuál me falta chicos Déjenme checar un poquito súper rápido igual mostraré en una sala de cofre ya sé cuál me falta ok y sé dónde está Eh bueno todavía les pido una disculpa si me muevo un poco más lento o me caigo o así pero bueno yo estoy acostumbrado a jugar en Windows 10 ustedes ya lo saben Entonces pues por eso no se me dificulta un poquito ok aquí le di un click la regué pero ese árbol lo voy a dejar porque siento bueno yo los planteé estos porque son como protecciones son barreras naturales Para que bueno este no sé qué hace qué está haciendo así es que lo planteé lo planteé porque tenía un hueco ahí arriba entonces dije lo pongo y ya me protege ok Pero bueno ocupo de estos arbolitos chicos es una manera que está bastante bonita igual vamos a ir a explorar un poquito para ver este que hay de nuevo A ver si hay de la madera que me gusta que en sí la que me gusta muchísimo es la madera No sé cómo se llama ¿Cómo se llama? ¿Roblo oscuro me parece? Esa madera me encanta Entonces vamos a ver si se está grabando esto ok se está grabando ahí pudieron ver la hora que hora es este ya saben que estos capítulos van a durar alrededor de 10-15 minutitos o menos ok Y yo ya ahorita te digo estoy juntando materiales pero ya a través de cámaras juntaré un poquito más y ya está más sencillo más fácil más cool ¿no? Ok ahorita este capítulo básicamente se va a tratar de explorar y si veo que le dan mucho apoyo chicos cuando termine esta serie puedo hacer una serie con addons que también tengo ganas ya le eché ahí el ojo a unos cuantos addons Y ya está también quiero comentarles que estoy viendo la posibilidad de yo comprarme mi pc gamer tengo bueno tengo un dinero ahí ahorrado este pero bueno les voy a ser sincero chicos ya saben que yo en mis series y cuando me pongo a grabar así sin addons sin pvp y eso les cuento cosas mías y soy muy sincero ok No sé si este video tengo música a lo mejor y no porque siento que mi voz no es de desagrado igual si es de desagrado dímelo y me pongo música y ya está Pero bueno te comento eh siento ah no perdón tengo un dinero ahí ahorrado chicos pero no lo he querido usar porque porque bueno todavía estamos en pandemia y bueno por ejemplo al menos aquí en México la verdad es que la situación está un poquito difícil Si tú eres de México me entenderás que muchas personas tienen desempleo entonces no sé no nunca sabe en qué momento pueda llegar necesitar dinero y por eso no lo quiero gastar ok no quiero gastar dinero que tengo Un amigo que bueno él ya tiene pc gamer me dijo es que te puedes ir comprando componentes si no haces el gasto de golpe pero bueno pues tengan en cuenta eso que ahorita la situación que en la que estamos es un poquito complicado un poquito difícil Entonces por lo mismo no he hecho ningún gasto fuerte como quien quiera como quien dice ok Entonces espero que no les moleste extraño usar el f5 este de windows 10 a ver ahí estoy viendo más madera pero está haciendo de noche entonces Ay que tiene chicos vamos a ir de noche que hay abajo A ver Ya saben aquí no tengo mucho orden chicos yo nada más soy curioso Y ya está Ah muchos preguntaron la semilla entonces se las doy aquí mientras intento no morir Aquí está la semilla Ok para que la copien Porque muchos me dijeron Andy cuál es tu semilla está padre semilla me gustaría jugar ahí Entonces te la dejo para que bueno lees un vistazo si gustas También hagamos a ver si les gustaría que hiciera unos videos un poco más largos Yo con gusto lo puedo hacer también Este saben que el canal es de ustedes Y bueno les vuelvo a pedir de antemano una disculpa porque no estoy gritando como siempre acostumbro estar gritando y diciendo cosas Pero bueno básicamente ahorita no puedo hacer eso debido a que bueno pues mi familia está dormida Ya imagino mi hermano mañana tiene clases y no haber podido dormir porque yo estuve gritando toda la noche Entonces tampoco es plan ok Muchos bueno ayer subí un video preguntándoles que contenido les gustaba y que no les gustaba Y muchos me dijeron Andy pues sube tu serie La verdad es que los addons a lo mejor están un poco aburridos Y dije ah ok perfecto o sea de hecho de eso se trataba el video Que fueran honestos conmigo Que me dijeron sabes que a mi no me gusta a mi si me gusta Y ya está Ok vamos a agarrar un poquito de esta Bueno aquí hay un stronghold que no bueno no quiero oír de mina ahorita porque la verdad Hacer mina en el celular no es algo que me vaya a agradar mucho Porque bueno para empezar un poco caer Y en Minecraft Windows 10 si puedo hacer saltos acá un poquito más arriesgado sin miedo alguno Pero aquí no La verdad es que no me quiero arriesgar Pero a ver vamos a ver si me agacho A ver Dios mio En Windows 10 ya me hubiera tirado Aquí no voy a hacer locuras Porque en Windows 10 puedo mover la hotbar Que es lo que hago súper rápido De hecho tengo cubo de agua O sea me lo equipo en el lado derecho y brinco y me hago un waterdrop O si no con eso me intento salvar Pero En el celular no voy a hacer locuras chicos En el celular no voy a hacer locuras Mientras averiguo si le puedo conectar el control de la switch aquí No voy a hacer locuras ok No voy a hacer locuras no estoy dispuesto A perder este Mis cosas y luego después venir de allá para acá Entonces vamos a retirarnos tranquilamente Somos felices con lo que tenemos chicos No hay que ser conformistas Pero hay que aceptar las bendiciones que nos da la vida ok Me disculpa Me dio un poquito de sueño Muchos me preguntan Cuando vas a enseñar tu cara No se porque les da tanto hype Mi rostro Tampoco es como que sea algo del otro mundo Mi rostro Tu tienes rostro Yo tengo rostro Pero bueno Yo tenía la meta De a los 10 mil Ese iba a ser el especial Especial 10 mil suscriptores Pero si veo que vamos muy lento Lo pudiera mover a los 6 mil Que ya somos 4 mil Sabes que tampoco falta mucho Especial 6 mil No lo se No se como lo veas tu Básicamente ok Entonces espero que Que sigamos creciendo Y ya sabes no Y bueno Muchos saben que esta serie Yo empiezo a contar mis cosas Entonces Voy a empezar a contar Mis cosas Voy a gustar un poquito Ya esta Y continuo Bueno Que les puedo contar Bueno Muchos nos Ahí se en mi casa Que bonito Con las Linternas Con las antorchas Mejor dicho Bueno muchos de ustedes saben Que me gustan No se si sepan Creo que no Mejor dicho Casi nadie sabe Me gustan los tenis chicos Hace Pues ya se ha cumplido Yo creo que Más de medio año Que empece Como con los tenis La venta y reventa Y no se si les gustan Los tenis Se que hay muy público Que es chico Y se que bueno Hay gente que tiene 15 y 6 años Entonces Bueno Básicamente Empece con la Con la reventa Compré venta de tenis Y esta un poco Difícil la situación Me saque unos Air Jordan Uno Bueno De J Balvin No se si los conozcan Y pues Realmente yo los compre Y para Estaba difícil Comprarlos Entonces me los saque Y los compre Para venderlos Porque Yo hoy quería Comprar unos Mocha A mi me gustaron Me gustaron mucho Y cuando tuve el dinero Y todo Bueno pues ya no había De mi talla Y fue un rollo Ahí un poco Grande Entonces al final Ya no Ya no los compre Y guardé el dinero Y estoy intentando Comprar otros tenis Para así Tener más dinero Y pues Revenderlos Y así También podría usar Ese dinero Para una PC Gamer Verdad no te voy a mentir Porque Bueno hay buenos tenis Les cuento Hay tenis que son Que son buenos Muy buenos Por ejemplo Hace poco salieron unos Que no me acuerdo Como se llaman Pero tienen temática De comida china Y la Y costaron dos mil Como dos mil trescientos Algo así Y la reventa Estuvo en veinte mil Chicos Entonces está Está padre Porque es como hacer Dinero Y está Está cool No sé Yo les paso ahí el tip Es comprar y venta Básicamente Vamos a contar aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y de aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok Perdón Me da un poquito De Un poquito ahí De sueñito Chicos Pero bueno Ok Voy a hacer Rápidamente Una pequeña sala Aquí Básicamente Porque quiero Tener una especie De cofrecitos Me gustaría Tener A ver Ya te digo yo Que no va a ser Muy grande Y después Yo haré un almacén Que bueno Este si ya va a estar Un poquito grande No como el de Minecraft técnico Ni el de Momokun Que bueno Momokun Para los que no sepan El servidor técnico Y Y el compañerito Es un almacén De bastantes Bloques De bastantes Cofres Ahí Quien sabe Que quepa Más bien No se que No cabe ahí Voy a hacer Una Una puertita Chicos Básicamente Ok A ver Necesito Mi perrito Está feliz de verme Yo también Te extrañe amigo Aunque no te alimente Una disculpa No te he alimentado Pero No estamos en la abundancia Compañero Perdón Me estaba Bostezando Chicos ¿Cuánto ocupo? Creo que Tengo exactamente Para hacer una puerta No tendría una puerta Guardada Aquí de casualidad No verdad Ok Bueno Bueno ni modo Es lo que hay Ya tengo Tres puertas A ver Donde Las pongo Porque bueno Ya son bastante Ah pues mira Que bien Una aquí Una Dos Ok Bueno me gustaría Que fuera algo así Y bueno No sé si pone Una aquí abajo No pero aquí abajo No va a haber mucho Entonces Bueno básicamente Fue un capítulo Un poquito rápido Juntando materiales Chicos Yo voy a seguir Juntando materiales Y en el próximo capítulo Que no sé si sea hoy Para que les miento Vamos a hacer Un poquito de construcción Porque bueno A quien no le gusta La construcción Vamos a intentar Ampliar un poco Nuestra zona No de cultivo Realmente creo que Con eso está Suficientemente bien Creo que está Bastante cool No sé ustedes Como la vean Siento que está Está padre Entonces vamos a tener Que construir La sala de cofres Voy a farmear Un poquito de cuero Para terminar La sala de La sala de 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 la mesa De craft De encantamientos Y creo que ya Creo que ya Este Haremos unas construcciones Y bueno Básicamente Voy a hacer En el próximo capítulo Probablemente El templo De los suscriptores Que bueno Ese probablemente Lo haga allá Arriba En la nieve Pues básicamente Porque No sé Se me hace cool Y ya está chicos Entonces Gracias por ver el video Espero que te haya gustado Si fue así No olvides dejar un like Comentar y suscribirte Y pues nada Nos vemos en el próximo video Que bueno Va a estar bueno Espero Y Como tenemos novedades Para la serie Con suscriptores Técnico Y pues nada Un saludo A los de Patreon Que bueno Nada más tengo Aneconia Entonces le mando Un saludo a Aneconia Y ya está chicos Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao